Los hospitales, ayúdame, en español. 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 en la tiana, si quieres ayudarme por favor. Cuando yo era joven, más joven que ahora, nunca necesita la ayuda de nadie en mi comoda. Quiero de estudiar, han pisado otras, ya no estoy tan seguro de estos rebelditos que desiembro y orbitan las puertas. Rídame si puedes mis vientos y permenos, cierre y grito que está mirando. Rídame, ponelo, seguís en la tiana, que es el fío de mí, por favor. Rídame, rídame.